6 horas de pesca a la Corvina de mayor peso en Claro Mecó Domingo 1 de Marzo Una Toyota Hilux o un Toyota Etios pueden ser tuyos Más de 3 millones y medio de pesos en premios A la Corvina una Toyota Hilux y premios hasta el 35º clasificado Pago anticipado al 22 de Febrero participan de un sorteo de 100.000 pesos Además, entre todos los inscriptos, sortean un Toyota Etios 0 kilómetro Inscripción general, 3.800 pesos Damas, cadetes y socios, 3.400 pesos Organizada su Comisión de Pesca Club Recreativo Echeboyen de San Francisco de Veloc 1 de Marzo, 6 horas de pesca a la Corvina de mayor peso en Claro Mecó